Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Elena Gadea y en esta sesión hablaremos de expulsiones y sociedad del desecho. La socióloga Saskia Sassen plantea que el capitalismo global ha generado un nuevo fenómeno migratorio y un nuevo tipo de migrantes distintos a la persona que abandona su país en busca de una vida mejor con el objetivo de ahorrar y regresar. Para esta autora las causas de buena parte de los flujos migratorios no son tanto la búsqueda de una vida mejor sino los conflictos, las guerras, el acaparamiento de tierras por parte del agronegocio, la contaminación de la tierra del agua, la desertificación y el resurgimiento de actividades extractivas como la minería orientada a la electrónica. Procesos todos ellos que están provocando una pérdida masiva de hábitat que hace que familias y comunidades estén siendo expulsadas de sus territorios de origen. Expulsiones es precisamente el concepto que utiliza Saskia Sassen para referirse al modo en que la economía global provoca una creciente desigualdad. Expulsiones que se manifiestan en cada vez más poblaciones desplazadas, excluidas o encarceladas, expulsadas de los órganes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo. La migración de millones de personas que se registra en la actualidad no puede analizarse sin tener en cuenta las lógicas propias del capitalismo global. Los desplazamientos forzosos de población no se están produciendo únicamente a causa de los conflictos políticos o armados. La pobreza, el colapso de los medios tradicionales de subsistencia, los efectos del cambio climático y los desastres naturales son factores que se solapan y que se refuerzan mutuamente. De otro lado, las políticas del control migratorio también forman parte de las dinámicas expulsoras que caracterizan a la sociedad global y que sin duda están relacionadas con el gran desarrollo del mercado del control migratorio, en el que participan desde empresas de gestión de visados y de tecnologías de vigilancia hasta compañías privadas de seguridad, empresas de transporte o aquellas que se ocupan de los centros de internamiento y de estancia temporal de inmigrantes. Asistimos de esta manera a la creación de espacios y prácticas de excepcionalidad que, como han puesto de manifiesto a Gamben o Baumann, entre otros, crean un espacio de excepción permanente para los migrantes que contraviene constantemente los principios básicos del Estado de Derecho. Que los Estados europeos no acepten abrir puertos seguros a barcos de ONGs con cientos de personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad es una acción que ahonda más en el proceso de deshumanización de los migrantes, como seres desechables o superfluos, residuos humanos. Nadie los quiere, no pueden entrar, son rechazados, excluidos o excedentes. Al hablar de residuos humanos, Baumann extiende la metáfora de los desechos de la sociedad de consumo a esas poblaciones de emigrantes, refugiados y más parias que resultan del proceso de la globalización económica.